¡Suscríbete! La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un organismo creado en 1959 por la Organización de Estados Americanos, OEA, a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con el objetivo de trabajar por el respeto y protección de la vida, la paz, la seguridad, la democracia y otros derechos fundamentales del hombre en toda América. En la misma participan 25 países y en tanto instancia supranacional se procesan denuncias o peticiones sobre casos individuales en los que se presume exista vulneración y o violación de los derechos humanos. Ahora bien, esta entidad aparentemente autónoma e imparcial precisamente se ha parcializado en casos como el de Raúl Díaz Peña, autor de los ataques terroristas contra el Consulado General de Colombia y la Oficina de Comercio de España, perpetrados en Caracas en 2003. Esa decisión del caso de Raúl Díaz fue como la gota que rebasa el vaso. Fallar a favor de un terrorista ya es el colmo y que la comunidad internacional no se pronuncie o no haga eco a eso ya ni siquiera sé cómo calificarlo. Nosotros los venezolanos no podemos seguir en eso. Venezuela lidera a nivel intercontinental una gesta de independencia y una gesta también sobre todo de valoración justamente de los derechos fundamentales del hombre. Y bueno, de acuerdo con el gobierno venezolano de retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que las resoluciones que toma esta institución van en contra de la autodeterminación del gobierno venezolano y desconocen las leyes, la legislación venezolana. Y bueno, por lo tanto considero que es acertada la decisión de retirarse de ese organismo. La decisión del comandante respecto a hacer que Venezuela denuncie la convención y en consecuencia salga del sistema interamericano de derechos humanos tiene una fundamentación política pero no de raigambre pragmática, no de causa pragmática sino de causa digna. Se trata de poner en evidencia las debilidades actuales del sistema internacional de derechos humanos. ¿Por qué debilidades? Porque la intención con la que se construyó el sistema internacional de derechos humanos era, vamos a decirlo así, reivindicar progresivamente la dignidad del ser humano después de las atrocidades del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX. Pero tenemos una situación en la que con la hegemonía norteamericana en el ámbito internacional y en la que Estados Unidos ha determinado el sentido de existencia del ámbito internacional pues hay que dejar en evidencia que es la clase dominante norteamericana y específicamente ciertos polos de poder en torno a la industria del consumo y del consumo cultural en particular los que determinan el sentido de existencia del sistema internacional de derechos humanos. Eso hay que dejarlo en evidencia. Ese es uno de los objetivos claros políticos de esta acción. Considero también que Venezuela no puede seguir validando instituciones que actúan bajo la sombra de una doble moral que por un lado tiene principios fundamentales que se supone han sido creados para salvaguardar y para proteger los derechos humanos pero con sus decisiones y sus acciones se contradicen porque vulneran los derechos humanos. Me gustaría aclarar algo. La gente de la oposición reaccionaria, golpista o venezolana está asumiendo el argumento de que la decisión del comandante de separarse del sistema interamericano de derechos humanos es anticonstitucional puesto que los instrumentos internacionales de derechos humanos constituyen la ley de la república par se. Hay que aclarar algo. Sí, está establecida en la constitución que esto debe ser así pero hay un condicionamiento y el condicionamiento está determinado por la razón política de dignidad. La política es un subsistema vital, para decirlo así. Es un ámbito de las relaciones entre los seres humanos que está sujeto a los cambios propios de las interacciones entre la gente. No es algo fijo, no es algo inmutable. Nosotros podemos valorar en retrospectiva decisiones y pronunciamientos de la corte interamericana y la comisión respecto a sucesos que se han dado acá en Venezuela. Abril 2002, por ejemplo, el asalto a la embajada de Cuba, a nivel internacional Paraguay, Honduras. Realmente, ¿cuál es la contundencia del pronunciamiento y las acciones de la corte interamericana? Han sido violados nuestros derechos constantemente y la corte interamericana lo que hace es validar justamente eso. Entonces, es una contradicción, es una paradoja y no podemos, el Estado venezolano, y repito, siento que es un pronunciamiento por parte del gobierno venezolano justo y moralmente esperado. Nosotros no podemos contradecirnos en acción y palabra. Y es completamente coherente con los principios e ideales que rigen este proceso revolucionario.